Ya llegó tu padrino. En el escenario, en el lobby allá atrás, ahorita viendo a las bandas, que pues está padrísimo encontrarnos entre nosotros y saludarnos y convivir y crear esta unión que más allá de ganar un premio, estar nominados o no, pues es lo que estamos buscando ya desde hace algunos meses, varias bandas, varios músicos, varios artistas, esta unión, esta fuerza, entonces está padrísima la iniciativa. Oye, pero también está buenísimo esta onda de que no solo estés nominado a un premio, sino además que los que realmente estén opinando acerca de esto sean músicos, ¿no? O sea, no es bueno, obviamente gente, ustedes son los que tienen la última palabra, pero mejor un músico en el aspecto precisamente ya con bases para decirte si eres tan bueno o no. Sí, realmente la iniciativa que tienen ellos de la dinámica de votaciones me parece súper, súper buena porque cubre ambos aspectos, ¿no? El aspecto como tal vez técnico que pueda tener la crítica de un músico profesional y aparte el gusto del público. Entonces no se basa únicamente o en el gusto del público o en las cuestiones técnicas, sino es una combinación de ambas y creo que eso hace que sea muy completa la decisión y muy realista, ¿no? Así es. Ya empezamos, ¿no? Ok, bueno, ¿dónde van a tocar? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos un poco. Bueno, ahorita tenemos una fecha próxima en El Pasagüero, acá en la Ciudad de México, junto con Ana Banta, Morante e Encanto, 19 de mayo en El Pasagüero y ya dieron tercera llamada, entonces ya nos tenemos que ir para allá. Muchas gracias, recuerden, ellos son de Arcea de Dios Recuical también.